Bien, una vez aclarado este tema, vamos ya con la segunda jornada de nuestros Juegos Olímpicos Low Cost. De nuevo contamos con la retransmisión en directo desde el Relaxing Cup Stadium a cargo de Antonio Esteba. Conectamos en directo. Buenas noches, Antonio. Buenas noches desde el Relaxing Cup Stadium, Wyoming. Buenas noches. Cuéntanos, Antonio, cómo está el ambiente en el estadio. ¿El público está disfrutando de la magia del deporte? Ya lo creo, Wyoming. Tenemos un público maravilloso que desde hace unos minutos está haciendo la clásica ola de los eventos deportivos. Ahí vemos al público pasándolo en grande para que luego digan que en España solo nos gusta el fútbol. Está disfrutando como un niño en un concierto de Hannah Montana, o mejor, como un adolescente en un concierto de Miley Cyrus. Pero vamos a lo que vamos. Esta noche vamos a asistir a uno de los grandes eventos de estos Juegos. Una cita ineludible para los amantes del deporte y del cine. Los 100 metros manta. Y ahí saltan a la pista los corredores. Están ante su gran oportunidad y seguro que no los decepcionan. Pero antes de nada, los velocistas preparan el elemento fundamental en la prueba. La manta y los CDs. Recordemos que solo están admitidos CDs bien grabados. Están estrictamente prohibidas las copias tomadas con un móvil donde se escucha hasta el acomodador. Bien, en la calle número uno tenemos al favorito, Tyron Mufasa, que viene de hacer una fantástica marca de 9,86 en la Plaza Mayor de Valladolid. Por la calle número dos, el congoleño Sainz Azú, una auténtica máquina a las distancias cortas que lleva un año bastante malo porque se ha especializado en cine coreano. En la siguiente calle, ya preparado también, vemos a la promesa del pirateo en Blu-ray Mutombo Matata, seguido del tres veces campeón del mundo Asafa Vidal, un hombre hecho a sí mismo que empezó en la época más dura de este deporte, cuando en vez de DVDs, las mantas tenían cintas VHS. Y por la calle número cinco, el senegalés nacionalizado andaluz Antonio Anipke, aunque en Cádiz todos reconocen como Tostao, Baltasar, Zaino, Bola 8 o más comúnmente, 3 euros por una película española. ¡Joder, cómo ha subido el cine! Bien, y llega a la pista la parte más importante de esta modalidad, los agentes del orden que servirán como motivación y que darán comienzo a la carrera en cualquier momento. Vemos cómo se preparan, la tensión se palpa en el ambiente. Y comienza la carrera. ¡Agua! ¡Agua! Los corredores agarran la manta con increíble precisión. Mutombo sale disparado y coge ventaja rápidamente. Mientras que Usain Zazu intenta seguir su ritmo, pero no es fácil, porque su manta es mucho más pesada al llevar toda la filmografía de Garfi. ¡Atención, que se acercan al final! Mutombo, Usain, Mutombo, Mutombo y Mutombo gana. Vemos cómo celebra con el público y... ¡un momento! Parece que Tyron y Asafa son los más desconfiados y se ponen a huir por temor a una detención. Les pedimos disculpas por este triste espectáculo y volvemos a la cara alegre del deporte. La celebración de Mutombo con su público. Miren qué alegría, qué gozo, qué... ¡Atención! Parece que... ¿Es posible? Sí, están deteniendo a Mutombo. No habíamos visto un caso tan claro de racismo en el deporte desde la eliminación de Lidia Lozano en Mira Quién Salta. Bien, la única duda que queda por resolver es por qué el favorito Tyron Musafa ha fracasado. Vamos a ver si la repetición nos aclara algo. ¡Oh, error de principiante! Mufasa ha intentado colocarle mercancía a la gente. Gran decepción la de este chico que lo tenía todo para ascender a las grandes ligas. Y con esta reflexión despedimos la conexión desde el Relaxing Cup Stadium con un mensaje de cordialidad y deportividad. Alberto de Mónaco. Fuck you. Gran trabajo, muchísimas gracias Antonio. Y a vosotros, tuiteros, solo espero que ahora no nos acuséis de racistas. Hemos intentado que hubiese algún policía negro, pero ha sido imposible. Estaban todos trabajando de strippers. Gracias.